Gracias, gracias, pero nosotros continuamos con Casey, así es. Y que Casey está que la rompe en los parques, soy la chica de los parques. Exacto, y ella está en el parque de la... Imagínate, oye, ahora con qué novedad, Casey, por favor, adelante. Por favor, Casey. Porque si ustedes creyeron que no se podía volver al pasado, les cuento que aquí en Mundo Jurásico nos vamos a remontar a 3.5 millones de años atrás. Y como pueden ver, tenemos al mamut aquí presente. Sí, en esta exploración, para darnos cuenta que la Tierra ha cambiado mucho a nivel del tiempo y Jurásico es un escenario que te presenta a los mamíferos de aquellas épocas. Y si bien están extintos, es una experiencia también conocer de cerca que estos animales, mamíferos terrestres, peludos y de gran tamaño, tuvieron, por supuesto, una función muy útil en el ecosistema. Y es que estos animales eran como presas para los depredadores en la aparición siguiente que ya terminando el Jurásico se da con la evolución del hombre. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando el hombre colosal. Mira cómo evolucionó. Y no solo eso en el tema morfológico y anatómico, sino también en evidenciar las primeras prácticas de recolección, de captura, casa y de repente el descubrimiento del fuego y otras actividades económicas y sociales que tuvieron en ese periodo. Y, por supuesto, son trascendentales ahora. En el Parque de la Imaginación te invitas a explorar este periodo muy continuo al Jurásico para también dar a conocer que el hombre sigue evolucionando y no solo genéticamente permanece en su misma conformación, sino en el tema social y de comportamiento. Comenta tu curioso que el fuego fue una de las actividades primordiales y principales que hizo todo nómada en esas épocas y también que ahora la continuamos. Es correcto. Entre otras actividades que hemos evolucionado y definitivamente perfeccionado todo y creado nuevas actividades. Por aquí el T-Rex les da la bienvenida al mundo Jurásico y los invita a conocer en su evento reproductivo. Van a ver crías de bebé de repente de T-Rex para darnos una noción que estos animales se reproducían por huevos, estos huevos altamente camuflados porque es parte de la naturaleza y su adaptación para sobrevivir. ¿Cuántos kilos aproximadamente pesaban esos huevos? ¿Tenemos el dato? Uy, no, no me imagino cuánto, pero de todas maneras son toneladas, ¿no? Estamos hablando de animales muy, muy, muy altos, muy, muy grandes y que además se reproducían con gran facilidad ya que el T-Rex era el primer depredador en toda la comunidad de los dinosaurios y nadie venía a atacarlo, excepto un velociraptor que en escenario lo podemos ver porque eso sí, era muy pequeño y muy ligero pero muy seguro de ir a atacar cuando tenía que hacerlo en bandadas. Por este lado también tenemos más especies de hace muchísimos años este es el Parasaurus. Parasaurus. Sí, Parasaurus, nosotros también, no solo a escala, porque son dinosaurios, escala con movimiento nosotros también podemos enseñar aquí por qué la conformación del cuerpo de los dinosaurios siempre tiene una razón de ser y es de acuerdo a su hábitat, por ejemplo, ¿no? Hay seres poderosos dinos que han sido conocidos como terrestres en donde tienen que tener un cuerpo armado, ¿por qué? Porque se alimentan de vegetales y seguramente en el interín de buscar alimento podrían ellos, no sé, tal vez rasparse la piel entonces tienen un cuerpo camuflado. Un escenario, la primera evidencia de que la paleontología es una ciencia es una ciencia que conecta mucho el descubrimiento de esta era, ¿no? Esta experiencia, como ya les dije, lo vamos a continuar en Explora el primer módulo que hemos conocido y en este momento jurásico solo es momento de conectar con seres de vida terrestre de vida marina como el que vemos al frente porque sí, los dinosaurios se distribuyeron a todo nivel, ¿no es cierto? Eran de agua, eran de tierra y muy voluminosos, muy grandes. Por este lado también tenemos a uno de mis dinosaurios favoritos, el Triceropto. El Triceropto es uno de mis dinosaurios favoritos y creo que también de la mayoría de niños que vienen a visitar el parque. Sí, por supuesto, el Triceropto tiene los tres cuernos en la cara, ¿no? De hecho, dicen que uno de los cuernos podía medir hasta un metro. ¿Un metro? O sea, cualquiera de los tres. De la parte frontal, los más altos. Estos tres cuernos en la cara eran sus armas de defensa dentro de un comportamiento social porque ellos vivían en grandes manadas. Ahora, el cuerpo lo tiene bastante voluminoso y eso se debe a que era un herbívoro, ¿sí? Él depredaba todo lo que estaba a su paso, pero aún así tenía un comportamiento dócil y ligero. Podríamos decir que este animal era el más cauteloso entre la gran cantidad de dinosaurios que existían en esa época. Sí, y al ser así un poco pesado también hacía que pueda ser presa por algunos que eran de mayor tamaño. Y por este lado aquí encontramos los huellos largos, los enormes también, que están en medida con el Triceropto. Sí, ¿quién no ha visto Jurassic Park y ha posicionado esta película en nuestras mentes? Los invitamos a tener la experiencia de ver un dinosaurio terrestre de gran, gran tamaño que además con interacción, ¿no? porque son mecatrónicos con movimiento, estructuras. Y bueno, el Jurásico además presentó a otras criaturas en su mega fauna y esos son los insectos, ¿no? Los primeros que aparecieron. Por este lado tenemos los insectos. Vamos a continuar por aquí. Si me sigues, Robin, también tenemos una parte donde toda la familia puede tomarse fotos con los dinosaurios. Ya saben, papitos, dónde tienen que venir para todos los amantes de Jurassic Park y también a los niños que son amantes de los dinosaurios. Este es el lugar indicado. Por aquí tenemos a los insectos. Sí, los insectos son seres que nos han acompañado en muchos periodos en la formación de la Tierra y son seres alucinantes, ¿no? Que no solo por su forma, sino por la función que cumplen en nuestro planeta. Y ciertamente no encontramos hormigas así de tan gran tamaño, pero estos se han adaptado al ambiente a pesar de los cambios para que sigan siendo iguales a como eran antes. A mí me gusta el biserraptor. Con las mismas estructuras anatómicas, con las mismas presiones y la mosca. Sí, es un lítero. Es un lítero. Es un lítero. Es un lítero, pero corresponde a un orden que todavía prevalece como mosca aquí en nuestro... En nuestra... En nuestra vida cotidiana. Exacto. También vemos las hormigas que son insectos sociales, ¿no? ¿Y por qué también tenemos este mecatrónico? Porque damos la noción a la recolección que hacen las hormigas en un comportamiento natural. ¿Quién no ha ido a un parque y se ha dado cuenta de este comportamiento? Y entendamos... ¡Mira la hormiga! ¡Oh! Se ha vestido como Yanela. Los insectos merecen respeto y un espacio cuando corresponden. Y también nosotros tenemos que tomar las medidas correspondientes para mantenernos. Al igual que las abejas, porque también cumple uno de los roles más importantes dentro de nuestro ecosistema y del mundo. Sí, un referente productivo único y que a nosotros, como biólogos o educadores, nos permite conectar muy bien con el público para explicarles que este grupo de animales, tanto los insectos como los artrópodos, como vemos en las arañas, tienen un rol importantísimo. Esta idea de ser mecatrónico es para también incentivar a la gente que son animales y finalmente, no por verse de ese color o ese color oscuro, opaco, son malos o peligrosos. Es momento de hablar de la polinización, es momento de enseñar a las personas que en familia podemos seguir aprendiendo y entreteniendo. Listo, vamos a continuar por este lado porque ya vamos a dar al paiche, porque ya vamos a finalizar ya en unos minutos con todo el recorrido que hemos realizado. Queremos conversar con algunas personas que siguen visitando el Parque de la Imaginación para poder seguir viendo muchos más lugares que puedan visitar los pequeños. ¿Qué otros lugares podemos encontrar aquí? Bueno, aquí hay puntos fotográficos interesantes como la sirena gigante, es un árbol ancestral, tenemos también un submarino que está afuera y así 16 experiencias distintas. Tenemos un patio de juegos mecánicos también donde las familias se animan. ¿Quién no se ha subido al gusanito, al tren, a carritos chocones? Entonces también tenemos esa experiencia para que las personas que deseen animarse puedan disfrutar con sus familias. Ajá, aquí está el mundo acuático, aquí encontramos a la sirena. La sirena, siempre hay una historia detrás de esto, ¿no? De que las sirenas existen o existen, están en esa duda. Estamos en el Parque de la Imaginación y por supuesto los seres místicos como los dragones, la sirena, están aquí para acompañar más o menos esta experiencia. Los dragones, por ejemplo, son seres que nos hablan de la riqueza y el tesoro y la sirena de la reproducción, la fraternidad y la diversidad también. Estos escenarios también nos ayudan a conectar que de una manera lúdica la gente puede entender cómo están compuestos nuestros mares, cómo están compuestos nuestros museos, como por ejemplo las anemanas, los fondos, ¿sí? Los invertebrados a los que tanto desconocemos y bueno, toda una experiencia por conocer en el Parque de la Imagencia. Y ahora vamos a ir por el submarino, ¿el submarino en qué parte está? Nos van a ir llevando por allá mientras vemos la gran variedad de peces, la gran familia que está reunida el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Cuéntenme, ¿qué tal la experiencia de estar aquí el día de hoy? Las imágenes y cómo sale el adorno en los corales, muy bonito. ¿Qué aprendizaje se lleva hoy, maestro? Muy bonito la distinta variedad de peces que hay a nivel. Tenía con mi hijo, de mi hijo. Solamente han visto los peces, hay algo más que hayan visto que les haya llamado la tienda. Estamos iniciando. Se han iniciado. Seica, se vienen, nos cuenta aquí esta gran familia, disfrutando el mes del niño también que ya se vienen pocos. Sí, mucho. Estamos paseando, disfrutando de este día para, como hemos venido por fiestas patias, para aprender. Listo, vamos a seguir continuando con el recorrido y por dónde está por aquí. Vamos, Robin, por este lado vamos a encontrar muchos más atractivos que ya saben, pueden venir con toda la familia. Ok, mi querida Casey. Los invitamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Las familias están invitadas hoy en vacaciones de invierno. Definitivamente es una oportunidad para venir a visitarnos. Recuerden que los shows estelares siempre abiertos para presentarnos van a encontrar algo para divertirse aquí. Y vamos a entrar al chimerino. Más adelante, mi querida Casey, nos seguimos conectando contigo para seguir conociendo un poquito más del parque de la imaginación y podamos ver más opciones para que papi y mami lleven a los chicos. Atracciones nuevas que hay. Nuevas que han venido como el dragón. Lo que sí es nuevo y llega por primera vez al Perú. Qué cosa.